Pareciera que el país es de alto riesgo para nuestros niños. El panorama es muy grave. Las cifras y radiografías del problema de violencia contra los menores son aterradoras. En promedio, en Colombia cada día tres menores de edad son asesinados y cada hora ocho menores son víctimas de un delito. Estamos permitiendo que los asesinen, que abusen sexualmente de ellos. Los estamos dejando convertir en drogadictos. En el tema de violencia sexual, las cifras son más que alarmantes. Según Medicina Legal, 160.280 menores han sido víctimas de este delito durante los últimos 10 años, 49 menores por día. Solamente han procesado cerca de 60.000, o sea, el 10% son procesados. Lo que no nos han dicho en el Senado de la República es cuántos condenados. Creo que no llega al 5%. Las muertes por desnutrición en niños menores de 5 años están 260 por año. Tenemos que seguir trabajando, no solo porque la tendencia de la tasa disminuya, sino porque lleguemos a que no haya niños menores de 5 años que mueran por causas relacionadas con la desnutrición. Otro tema del debate fue el incremento de la delincuencia juvenil, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas, los delitos más cometidos. Necesitamos un sistema penal para los adolescentes que cometen delitos efectivos, que respeten sus derechos, pero que también les enseñe que el que comete un delito tiene que responder por él. Es una reincidencia del 25%, es decir, de cada cuatro jóvenes que entran al sistema, al menos uno está cayendo otra vez en el delito. El Senado creará una comisión accidental de seguimiento a la política de infancia y adolescencia.